Ah, el lenguaje, esa maravilla que según Wikipedia es un sistema de comunicación estructurado para el que existe un contexto de uso y ciertos principios combinatorios formales. No se preocupen, yo tampoco entendí nada. Por lo que me fui a otro lugar para buscar otro concepto, y es donde encontré que es la capacidad que se tiene para expresarse y comunicarse a través de diferentes sistemas de signos que pueden ser orales, escritos o gestuales. Esta maravilla con la cual yo ahora mismo puedo transmitirles a ustedes toda la información o las locuras que se me ocurran, y con las cuales ustedes pueden hablar y expresarse con todas las personas que tienen a su alrededor. Y esto al ser algo tan cotidiano ni siquiera le prestamos atención, y ni siquiera nos paramos a pensar sobre esto porque es algo muy natural casi como respirar. Pero llega un momento en la vida donde te encuentras con alguien que habla otro idioma y te preguntas ¿Qué rayos es eso? No entiendo nada de nada. Y a veces dependiendo del idioma podrías pensar incluso que hasta se trata de una lengua alienígena. Y aquí, después de tantos desvaríos y algo que no tiene nada que ver es donde introduzco yo a Warhammer 40.000. Porque si alguna vez has pensado sobre esto, ahora que conoces a Warhammer 40.000 te tuvo que haber surgido alguna duda sobre cuál es el idioma que usan a diferentes razas. Ya que por dios, aparte de ser un universo que se desarrolla a 40.000 años en el futuro, también existen diferentes razas alienígenas. Y no todos ellos pueden hablar inglés, aunque extrañamente en todos los juegos que han salido de Warhammer todo el mundo habla español, o bueno, inglés dependiendo de tus gustos. Pero bueno, digamos que estas son las maravillas del futuro y que todo lo que dicen en realidad pasa por un traductor universal. Bueno, siguiendo con el tema que me estoy desviando. Esto puede ser algo que te genere curiosidad, o no, aunque si está bien este video sí te genera curiosidad. Porque saber cómo es el idioma, o por lo menos cómo se comunican todos en Warhammer es algo interesante de pensar. Porque cómo será el idioma del gran imperio de la humanidad, o cómo será la lengua de los místicos elders. Y los torpes y poco refinados de los orcos siquiera tendrán un idioma. Y los necrones que ahora son seres de metal se comunicarán con un lenguaje o por algún extraño nuevo método de comunicación. Bueno, todas estas preguntas tendrán su respuesta en este video. O por lo menos eso espero hacer. Por lo que una vez terminada esta intro más larga del universo, comencemos con el tema. Y como lo podría ser de otra manera, la primera facción de la que hablaremos hoy será el imperio de la humanidad. El imperio de la humanidad se conoce por ser un vasto imperio que se extiende por casi toda la galaxia. Y al ser tan extenso, podrían existir obviamente diferentes lenguas dependiendo de qué tan aislados estén en estos mundos. Pero de forma oficial solo existen 3 o 4 idiomas, si tomas en cuenta el canto mecánicos. Y los demás idiomas dentro del imperio son una evolución de estos o de su propia lengua. Pero al ser no oficiales no existen registros de ellas. Por lo que no hablaré de ellas, porque no puedo. Estas principales lenguas o idiomas son el alto gótico, el bajo gótico, la lengua technis y el cantos mecánicos. Hablaremos de cada una de ellas brevemente porque tampoco es como si explicaran mucho sobre estas. El alto gótico, también conocido como tech por los adectos del mecánicos, es la lengua heriática del imperio de la humanidad. Y se utiliza a menudo en los títulos formales de las organizaciones del imperio. Como ustedes ya podrían haber notado. Y si no lo hicieron, pues aquí les dejo algunos ejemplos. Este idioma es el más antiguo del imperio y se considera como la lengua sagrada del mismo. Puesto que fue el idioma que habló el emperador de la humanidad durante la gran cruzada. Para esa época era simplemente conocido como terrano imperial o gótico imperial. Y si se pregunta cómo se podría definir el alto gótico, se dice que se escucha como un pseudo latín. Más exactamente como un latín eclesiárquico utilizado durante la época medieval de la antigua Europa. Al parecer este idioma se desarrolló por primera vez durante la era oscura de la tecnología antes de comenzar la expansión de la humanidad a sus colonias interestelares. Y se deriva de todas las lenguas comunes de esa época. O sea que es una combinación del idioma inglés, los idiomas europeos y asiático pacífico. Y fue el idioma que se usó para escribir los registros de la humanidad a finales de la era de Terra. Y la era oscura de la tecnología hasta el advenimiento de la era de los conflictos. Este idioma y su vocabulario ahora parece arcaico y místico para las personas del presente imperio. Y muchas palabras han adquirido un significado y connotación. ¿No es lo mismo? Bueno, no importa. Como decía, muchas de sus palabras ahora tienen un significado religioso. Aunque creo que esto también influye de que la lengua en las liturgias de los tecno sacerdotes y de los antiguos textos aéreos y demoníacos también es el alto gótico. Y el alto gótico, como se presenta como un pseudo latín, es ininteligible para la mayoría de los ciudadanos imperiales. Y si no saben que es ininteligible, aquí les dejo una captura de lo que significa. Por lo que es un idioma algo complicado de hablar y más de aprender. Ya que incluso entre los pocos que pueden hablarlo, solo lo usan como un segundo idioma. Y su uso principalmente es para situaciones super formales más que un lenguaje para tener una conversación casual. Y es de aquí donde proviene el otro idioma del imperio, el bajo gótico, del cual hablaremos ahora mismo. El bajo gótico, o también llamado simplemente gótico, es el idioma que usa la mayoría de los ciudadanos del imperio de la humanidad. Ya que la mayoría de los mundos que forman parte del imperio han tenido el tiempo suficiente para haber adoptado el bajo gótico como el idioma universal. Pero aún así existen muchos mundos salvajes en los que no se habla este idioma. Y el bajo gótico al ser representado como el idioma más común se presenta como si fuera una especie de inglés de nuestra época pero en el universo de Warhammer 40.000. Aunque no es del todo correcto decir que se parece al inglés. Ya que para un angloparlante este idioma sería completamente ininteligible. Ya que han ocurrido muchos cambios en esta lengua luego de 40.000 años. También hay que aclarar que el bajo gótico se compone no solo de uno sino de millones de otros dialectos derivados del alto gótico. Y este se desarrolló cuando todos los mundos de las colonias de la humanidad fueron aislados de la tierra durante mucho tiempo en la era de los conflictos. Y como dije anteriormente la mayoría de los mundos han adoptado este idioma. Pero sí es verdad que existen planetas más antiguos que suelen conservar sus propias lenguas arcaicas. Hasta el punto de que la aristocracia de estos planetas podría saber solo el bajo gótico necesario como para poder comerciar con distintos planetas. Y esto sería todo lo que se conoce sobre el alto y el bajo gótico. Y una vez terminado de hablar sobre estos idiomas que los humanos usan dentro del imperio. Falta hablar sobre cómo se comunican los singulares individuos dentro del mecanicus. El canto mecanicus y la lengua tegnis. Según mis investigaciones que en otras palabras significa leer los registros conocidos. Al parecer los tecno sacerdotes hablan muchos extraños dialectos que mezclan el lenguaje de la máquina con el lenguaje humano. Estos dialectos son el canto binario, la lengua tegnis, el código hexamático, el corte noosférico y el nonavite, entre muchos otros. Y muy pocos ajenos al mecanicus son capaces de comprender estas lenguas y mucho menos reproducirlas. Esto es debido a que muchos tecno sacerdotes tienen sus gargantas y mandíbulas alteradas para así poder hablar mejor estas lenguas. Y además de que cada lengua está repleta de autorreferencias y alusiones a los conocimientos que siguen siendo ajenos a quienes no pertenecen al culto mecánico. Ya que muchas de ellas tienen palabras e incluso estructuras gramaticales que faltan que han sido erosionadas por los milenios. Estas son reimaginadas y extraídas de alfabetos, diccionarios y lenguas antiguas a un oniveto que solo los tecno sacerdotes podrían entender. Y este metalinguaje es la rey de los sellos e iconos que adornan los combatientes y las máquinas de guerra de la Dectus Mechanicus. Y en el caso de la lengua tegnis se dice que es el idioma oficial de la Dectus Mechanicus. Un lenguaje binario que consiste en ráfagas estáticas emitidas a través de los implantes biónicos de los miembros del Mechanicus. Y que no puede ser entendido por ningún humano que no ha sido mejorado. Se conoce que ha sido modificada y optimizada para transmitir velozmente los datos técnicos y órdenes a los servidores. Y casi como todas las lenguas de la Dectus Mechanicus, esta está repleta de autorreferencias y alusiones a todos los conocimientos secretos que solo el Mechanicus conoce. Por lo que es muy raro que una persona genal tecno sacerdote utilice este idioma. Y con esto podemos dar por terminado todos los idiomas oficiales que tiene el Imperio de la Humanidad. Por lo que podemos comenzar inmediatamente con los Zenos. Y comenzaré con la raza alienígena que menos odio, la cual es los Orcus. Porque bueno, ellos son lo más neutral que podemos encontrar en este universo. Así que vamos a ver cómo es el idioma de los Pieles Verdes. El lenguaje hablado por los Orcus refleja su naturaleza, ya que es tosco y nada sutil. Pero posee más insultos y términos militares que ningún otro idioma conocido. Bueno claro, excluyendo a los hilarantes Angry Marines, porque nadie le gana a ellos con respecto a los insultos. Se sabe que está formado por muchos dialectos que varían entre los distintos clanes y planetas. Por lo que estos dialectos cambiarán a medida que los Orcus migran por la galaxia y entren en contacto con otras especies y adoptan las palabras de sus idiomas. Conociendo así que el gusto por los Orcus por saquear las cosas que les gustan se extiende incluso en el idioma. Y debido a esto el lenguaje Piel Verde incluye muchos digamos préstamos lingüísticos. Por lo que su idioma tiene cosas del bajo gótico. Aunque debido a su fisiología los Orcus son incapaces de pronunciar algunos sonidos, por lo que tienen que modificar bastante estas palabras que no pueden mencionar. Los historiadores han especulado que en algún punto del tiempo todos los Orcus hablaban el mismo dialecto, al que estos mismos han denominado como antiguo alto Orcoide. El lenguaje de los Orcus puede ser aprendido hasta cierto punto por los humanos. Siendo el ejemplo más famoso de esto nuestro célebre y lamentablemente difunto comisario Sebastián Yarric, quien lo aprendió de un Piel Verde capturado. Ahora con respecto a esa escritura, se sabe que los Orcos se escriben mediante un sistema logográfico en forma de glifos. Y su núcleo lo componen los glifos que indican el clan, conceptos Orcos comunes y parte de nombres propios. A esto se le suma un conjunto de runas fonéticas que se pueden utilizar para escribir la mayoría de las palabras Orcas y los términos tomados de otras lenguas. La escritura resultante se usa sobre todo para indicar propiedad, afiliación tribal, honores de batalla y cosas similares. Y no suele ser usado para registrar textos históricos o manuales de combate. En cambio, los Orcos emplean una fuerte tradición oral de mitos y leyendas que se pasa de Orco a Orco. Pero existe una especie, o subespecie... Bueno, digamos que son uno de los excéntricos que sí conoce que se escriben y comparten datos útiles aunque sea su propia jerga. Estos excéntricos no son nada más ni nada menos que los mecánicos. Porque sí, además de usar las lenguas Orcas comunes, los mecánicos usan jerga más sofisticadas entre ellos mismos. Esta incluye muchos términos científicos y técnicos diseñados para suplir las necesidades del proyecto que tienen entre manos. Esto es muy útil para ellos ya que cuando un grupo de mecánicos son reclutados para un gran proyecto es muy importante que ellos sean capaces de entenderse entre sí al comunicar las ideas técnicas. Y esto es algo que les ahorra muchos problemas, sobre todo cuando trabajan mecánicos de lugares lejanos que podrían hablar diferentes dialectos. Y curiosamente esta jerga, o podemos decir idiomas, funciona justamente como el canto mecánico o la lengua tenis. Ya que sus escritos solo lo pueden entender otros mecánicos y si un Orco lo malo leyera seguramente le explotaría la cabeza o se sentiría frustrado. Y eso sería todo más o menos, todavía me quedaron unas cositas que dejé por fuera, pero bueno, ustedes lo pueden leer si gustan en la wiki. Porque ahora mismo no me provoca hablar sobre el lexema principal del idioma de los Orcos, ya que no soy fanático de la autotortura. Así que sigamos con mi segunda raza alienígena que menos odiada, y esos son los Tau. Una forma de comunicación es compleja y altamente evolucionada que cuenta con sonidos suaves y melodiosos. Los significados de las palabras dependen de la entonación, el énfasis e incluso la postura. El lenguaje de los Tau se caracteriza por tener múltiples arreglos de grupos de palabras polisilábicas, las cuales son extremadamente difíciles de pronunciar para las cuerdas vocales humanas. Por lo que solo un lingüista con capacidades extraordinarias podría llegar a comunicarse con las palabras y frases más básicas de la lengua Tau. Por ahí decir el glosario de todas las palabras que tienen los Tau, pero me niego a intentar pronunciar esas palabras, así que prefiero dejarles una captura de pantalla que se mostraría aquí. Y si están observando cómo son las palabras, podrían entender por qué no quiero decirlas. Y si por cualquier razón quieren leerla, cada significado de cada palabra siempre pueden ir a la wiki en español o a la lexicano en inglés. Lo que sí puedo hacer es explicarles cómo son los nombres de los Tau. Los Tau tienen muchas maneras de referirse los unos a los otros. Para ello, la parte más importante de su nombre es la que menciona la casta a la que pertenecen, puesta que esta forma su identidad. Ya que la sociedad Tau está regida por cuatro castas principales que corresponden a uno de los cuatro elementos, ya saben, fuego, tierra, aire y agua. Ya una vez con la casta establecida, la segunda porción del nombre se refiere a su rango en la sociedad. Ya que los Tau son una cultura inusual en la cual no hay estima asociada a un rango o a una profesión. Por lo que cada Tau tiene su lugar en la sociedad y disfruta del respeto de sus iguales sin importar qué tan insignificante sea la tarea que realice. En esto existen cinco niveles, los cuales se los mostraré aquí. Luego de esto viene el nombre de su clan, el cual se traduce como su familia o lugar de nacimiento. Esta porción del nombre está abierta a amplias interpretaciones y tiene muchas diferencias útiles en su significado. Por ejemplo, un Tau que proviene de los mundos más antiguos puede ser percibido como sabio o sofisticado. Mientras que otro que proviene de un planeta más joven puede ser visto como práctico y dinámico. Por último viene el nombre individual el cual es otorgado en reconocimiento de algunos logros que ha hecho en vez de ser dado en el nacimiento. Este elemento quizás es el más desconcertante del nombre de los Tau. Ya que algunos de ellos pueden ser relativamente fáciles de comprender como Shoba que significa vidente o Kais que significa habilidoso. Aunque otros tienen significados más complejos y más oscuros. También es posible que un Tau que es extraordinario entre su gente cumule más de un nombre en su vida. Por lo que los Tau más notables tienen literalmente docenas de nombres. Como nuestro querido comandante Farsight. Y bueno, eso es todo con lo que respecta a la lengua de los Tau. Sé que no queda muy claro al igual que los orcos, pero bueno, es una lengua alienígena, ¿qué les puedo decir? Ahora sigamos con mi tercera raza alienígena menos odiada, los Necrones. Aunque bueno, esto sería algo corto porque lamentablemente no hay mucha información sobre ellos. Estas son las consecuencias de ser una raza que tiene más de 60 millones de años de antigüedad. Ya que no existe casi información de ellos y mucho menos de su lengua. Ya que en el oscuro futuro del milenio 42 solo hay guerra y no literatura. Bueno, por obvias razones todos sabemos que el lenguaje y escrituras que tienen los Necrones en su mayoría se derivan del Necrontil. Porque ya saben, los Necrones eran Necrontil. Y si no lo sabían, por aquí les dejo una tarjeta sobre la cronología donde explico eso. Aunque no ayuda mucho saber que los Necrones eran Necrontil. Ya que en gran medida el lenguaje de los Necrones, si no totalmente, es un misterio completamente incomprensible para el imperio de la humanidad. Porque bueno, como dije, son alienígenas y aparte de eso también tienen millones de años de antigüedad. Las únicas palabras que se conocen, y estoy seguro que ustedes también las conocen por el lore, son los Catán que se derivan de la palabra Necrontil, de dioses estelares, y Mepherat que significa el mensajero. Y estoy casi seguro, aunque no lo dice por ahí, que casi todos los nombres de los Catán son Necrontil. O sea, el lenguaje Necrontil. Porque bueno, no sé si ellos mismos se nombraron, aunque siendo Catanes, lo más seguro es que sí. Con respecto a su escritura se conoce, pero no se entiende completamente, aunque lo poco que se sabe, le hace honor al apodo de los Necrones sobre ser los Egipcios Tecnológicos o Cyborgs. Aunque los Necrones son algo raro si lo piensan con cuidado, porque son seres con tecnología súper avanzada, pero son del pasado, por lo que no sabría cómo describirlo. ¿Se puede decir que son antiguos, pero que tienen la tecnología más avanzada? Mejor dejo de desvariar y sigo explicando la escritura. Una disculpa por desviarme un poco. ¿Por dónde iba? Ah, sí. Su escritura se basa en glifos, toda su comunicación escrita, simbología, psiconografía está descrito en esta particular manera de escribir. Aparte de esto no se sabe nada más, y se preguntarán por qué, y eso es porque los benditos glifos de los Necrones no tienen ningún sentido. Por lo menos, no para mí, porque por amor al emperador solo vean esto. Y traten de averiguar qué rayos trata de decir esto. Y si logran descifrarlo, yo personalmente les daré un premio. Aunque es improbable y por lo tanto no le demos muchas vueltas a eso, y sigamos con la última raza y por lo tanto la que más odio, los Eldars. Y sé que terminó un poco abrupto con los Necrones, pero no hay nada más información sobre ello, así que no vale la pena seguir tratando de investigar. Sin embargo, si ustedes saben la información sobre cómo es el lenguaje de los Necrones, tanto el hablado como el escrito, por favor déjenme en los comentarios, y haré un video aparte y actualizaré este. El idioma de los Eldars. Este idioma es muy avanzado y es casi imposible que un extraño comprenda algo más que unos caracteres súper básicos, ya que muchas de sus referencias se basan directamente a la psique Eldar. En sus pueblos y lugares míticos y en tiempos y eventos perdidos hace mucho tiempo. Ya saben, esa misma excusa de que somos muy antiguos igual que los Necrones para no explicar aparte de lo que sí se explica. Y si con esto ya no bastara, los Eldars aparecen y se pueden comunicar a través de poses y gestos. Sí, todo muy raro. Ya que mi imaginación está muy rota, me imagino a un Eldar haciendo una danza artística para comunicar algo. Aunque pensando lo mejor tendría más sentido si fuera algo similar a la lengua de señas. Por lo que todo esto es especulación. Lo que sí está confirmado es que se han visto varios Eldars mantener una conversación completa con solo el lenguaje corporal. Y sin decir ni una sola palabra. De lo poco que se conoce de su lenguaje se sabe que es muy rico con variaciones e inflexiones incalculables que son tan sutiles que solo un Eldar podría percibirlos. Y el lenguaje escrito de los Eldars es similarmente complejo. Cada símbolo, ya sea guión, runa o hierograma, no es una forma de letra simple como el escrito gótico del imperio, sino que es un símbolo de un concepto. Y aún más extraño, muchos de estos conceptos de las palabras tienen un significado sutilmente diferente cuando se los asigna a un contexto. Y otro cuando se emplea en la lectura de las runas de los videntes. Y otro cuando se incorpora a los hierogramas de las antiguas casas a Eldar. Todo muy raro. Y si no entendieron, pues yo tampoco. Pero no se preocupen, si leen con mucho cuidado a la wiki tal vez puedan entenderlo. Y también en la wiki existe una lista de términos desde la A a la Z con todo y cada una de las palabras que se han traducido de Eldar al humano por si les interesa. Y esto es todo lo que conocemos sobre el lenguaje de los Eldars. Que es muy raro, muy sutil, cambiante, depende del contexto y muy efímero como los Eldars. Y bueno, eso es todo. Espero que les gustara el video y que lo encontraran algo entretenido. Y lo más importante es que pudieran entender un poco más de los diferentes idiomas que existen en este universo de Warhammer 40.000. Aunque sinceramente repasando más de lo que había dicho no dije mucho y solo creo que lo confundí más, pero bueno. Con todo esto dicho y como siempre dejen su me gusta si en realidad les gusta el video. Y suscríbanse para ver más contenido como este. Y bueno, eso es todo. Ya llegó al final del video. Así que ya se pueden ir. Adiós. Hasta luego. Nos vemos. Arrivederci. Ya no hay más del video, ¿saben? Se pueden ir. Adiós. Váyanse. Adiós. Hasta luego. Nos vemos mañana en el próximo video. Adiós. Nos vemos. Que la vayan bien. Buenas noches. O buenas noches. O buenas tardes. Dependiendo cuando vean. Adiós. Hasta luego. Chao, chao. Adiós. Bye. Adiós. Hasta luego. Nos vemos pronto. Hasta el próximo video. Adiós. Que la vayan bien. Que el pedador los proteja. Nos vemos luego. Ya se pueden retirar. No hay más nada en este video. Pueden irse. Por favor. Retírense. Adiós. Hasta luego. Dije adiós muchas veces. Ya se deberían ir. ¿No? Ok. Cuando quieran. ¿Cómo se apaga esto? ¿Dónde? No. Aquí no. Aquí no. Aquí no. Aquí no. ¿Dónde? Ah. Aquí. Gracias.